Estamos en esta feria que se llama ExpoEducate, una iniciativa de la Secretaría Pública de Cundinamarca, que nos hace la invitación para que nosotros participemos activamente en estas ferias donde estamos exponiendo todos nuestros programas de formación que tenemos en los seis centros de formación. También buscando alianzas con cada una de las instituciones de educación superior. En el proceso revisamos todos los convenios que teníamos con las universidades y con las universidades que no teníamos convenios. Estamos articulando para llevarle a nuestros egresados lo mejor para que ellos puedan continuar y fortalecer esa parte de formación profesional y técnica y tecnológica que tenemos para ustedes. Agradecemos al Servicio Nacional de Aprendizaje Senat, Cundinamarca, que hoy nos acompañó. Tenemos una deuda también con ellos por avanzar en este punto del conocimiento y también en las competencias laborales. Aquí en ExpoEducate en Tu Gover estamos trabajando para todos ustedes egresados en A.